Amigos de Tardes de Café, toque el turno en esta sección que a ustedes les gusta tanto, Sucesos y Leyendas de Celaya, y ahora les vamos a contar una leyenda, una leyenda muy pero muy antigua, porque esta leyenda tiene como escenario el Templo de San Francisco, este que están viendo pero cuando fungía como convento, estamos hablando de principios del siglo XVII, es decir, allá por 1600, recordemos que este convento también para 1624 ya fungía como la Real y Pontificia Universidad, y esta leyenda trata de cuando en el Templo de San Francisco existían las celdas donde los frailes vivían, dormían, y bueno, ahí era su cotidiano que hacer, en esas celdas que eran muy pequeñas, unas celdas donde tenían únicamente lo necesario, a lo mejor una cama, una mesa, y alguna cortina si es que fuera suficiente, y bueno, quieren conocer esta leyenda del hermano Francisco, acompáñenme al interior del templo, y ahí les contaré lo que ocurrió hace muchos, pero muchos años. Pues esta leyenda llegó a nosotros gracias a un escritor guanajuatense, el poeta y escritor Agustín Lanusa, él rescató este suceso y lo compartió a manera de verso, pero como yo no sé bueno para los versos, se las voy a contar, porque dicen que allá a principios del siglo XVII, en una de estas celdas, que bueno, ya no podemos encontrarlas, aquí en el convento de la Purísima Concepción, estaba Fray Antonio de Linas, Fray Antonio de Linas se encontraba aquella noche, solo en su celda, cuando le pareció escuchar unos pasos que se acercaban, pero esos pasos no eran como los que estaba acostumbrado a escuchar de sus hermanos franciscanos, no, estos pasos tenían algo distinto, lo cual hizo que Fray Antonio de Linas decidiera salir y poco a poco se asomó a un lado de su celda, al otro lado y no encontró nada, regresó nuevamente a su cama para tratar de conciliar el sueño y en eso vio una luz que se acercaba como que alguien llevaba una candela alumbrando el camino, él pensaba que era algún hermano franciscano que había salido de sus aposentos, pero se sorprendió al ver que esa luz se acercaba hasta la celda donde él se encontraba, Fray Antonio trató de distinguir quién era el que llevaba aquella candela y para su sorpresa descubrió que era una huesuda mano la que sostenía la vela y no sólo la mano, sino también descubrió que abajo de la capucha había un esqueleto, un horrible esqueleto descarnado, él se quedó paralizado por el miedo, pero reconoció el hábito que llevaba aquel esqueleto, era el hábito que usaban en aquellos años los frailes de la provincia de Mallorca, allá en España, esa visión duró unos instantes, Fray Antonio se encontró de frente con aquel esqueleto ataviado, con el hábito que usaban los sacerdotes de España, Fray Antonio sólo alcanzó a decir algunas oraciones y con eso la fantasmal visión desapareció, con todo y la huesuda mano que sostenía la vela, todo desapareció frente a los ojos de Fray Antonio de Linaz, él les contó este suceso a sus hermanos al día siguiente, algunos no le creyeron, pero otros sí le creyeron e incluso aseguraban que ellos se habían escuchado también aquellos extraños pasos durante la noche, Fray Antonio siguió en este convento y de hecho gracias a él se debe que haya mejorado mucho el convento de los hermanos franciscanos y que posteriormente se fuera a desarrollar la Real y Pontificia Universidad, pero este suceso, esta leyenda que se cuenta del encuentro del hermano Fray Antonio de Linaz con ese esqueleto quedó grabada en su memoria y en las historias y leyendas de Celaya, así que ya lo saben amigos, este templo de San Francisco también guarda muchas historias y leyendas y si quieren seguirlas descubriendo...